Mi hermanos, estamos agradeciendo contentos por la bendición que el Señor nos ha brindado esta devocación de personas que han decidido su suerte con el Señor Jesús. Vamos a invitar de inmediato a la primera persona que va a trabajar para los Agos Batismales esta tarde, es Aida Alejandra. El texto preferido de Aida es Salmo 23, el libro de Salmo, el capítulo número 23 y lee de la siguiente manera Yo voy a mi pastor y nada me faltará, en lugar de dedicado a pasto me va a descansar, junto a algo de reposo me pastoreará confortará mi alma y quedará presente a la justicia por amor de su nombre. Aunque antes vaya de sombra de muerte, no temeré mal al mundo, porque tú estarás conmigo. Tu vario callado me impundirá en aliento, adresarás mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Mungíte mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el viejo y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A ella le gusta el himno, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios sin mí. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios sin las personas. Con la gracia que es tú. No hay más siempre que ser responsable No hay más siempre que ser responsable C-P-H En el nombre de Cristo Jesús Has aceptado caminar Por el sendero de justicia del cielo Tú eres una persona que ha sido muy activa en la iglesia En el food pantry Siempre una sonrisa Siempre dispuesta a servir Y has tomado la decisión de decirle al mundo Yo no quiero más esto, quiero servir más a aquel Y hoy formalizas tu vida con el sendero Como ministro del Evangelio, Aila Yo te vautizo en el nombre del Padre Y digo, y del Espíritu Santo Amén Amén No escondi spada, ni corregreso Mas con su santo es mí No escondi spada, ni corregreso Mas con su santo es mí Late la visi y del esperar Y delけれp soit Så Porque la seconds delará En el El Y del ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y la lectura referida desde ahorita es Salmo 32, versículo número 5 Y leo de la siguiente manera Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije, compensaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado A ella le gusta cantar Camino a Cana You can see us, yes You're going to watch it You're going to watch it live Yes A la tierra de Cana A la tierra de Cana You're going to watch it live And you're going to watch it live And you're going to watch it live And you're going to watch it live Camino a Cana Señor Hogano, desde el día que la conoce Pide en sus ojos que usted ama a Jesús Amén Y que quiere servirle sin quietud de aprender la Biblia Junto con su esposo Que le ha enseñado el camino del Señor Señor Hoy te entregamos a la señora hogar La bautizamos en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 la próxima es Jessica Kelly el himno que a ella le gusta es abre mis ojos y su lectura es Job 19 25 al 27 y lee de la siguiente manera yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el foro y después de desechar y después de ser desechada está muy bien en mi carne es de ver a Dios al cual veré por ti mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de ti Amén el himno que a ella le gusta es llaman y mi tracks llaman y mi llaman y el himno llaman y el himno llaman y llaman y llaman mantсь givemos Amén. Padre eterno, te amo las gracias por tus bendiciones, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Señor, en el grupo pequeño de los jóvenes, John, Michael, Alexis, David y demás, han estado estudiando la Biblia, porque Jessica ha aprendido bastante con John. Sobrina, Señor, que el trabajo es diferente, pero su trabajadora pregunta que qué es lo que le pasa, y le dice que ella quiere ser diferente. Amén. Señor, ella está diciendo que no quiere más el mundo que quiere a ti. Amén. Como ministro del Evangelio, Señor, en el día de hoy, bautizamos a Jessica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 la próxima es Cristina Agramonte la lectura preferida de Cristina es una que todos conocen igual que me acompañen a recitar Salmos en Juan 36 y dice porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su hijo y genio para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida en él a ella le gusta escuchar ángeles aquí tenemos a la mamá ellos son la familia ¿amén? gloria a Dios eso es algo que solamente Dios puede hacer ella nadie la trajo a la iglesia Dios la trajo ella llegó un día por el teléfono ¿usted se pasó? sí y me hizo muchas preguntas una de las preguntas que hizo que me dejó nerviosa y me di cuenta que yo tengo que ser fiel a Dios ¿y su iglesia pide mucho dinero? en su iglesia y dice no, venga venga para que usted vea la pude visitar todavía no porque ella conozca la iglesia le daba a su sigla y a la iglesia que todavía no la conozca de 25 años suma más a la iglesia que había que había que no lo sé que no lo sé que no lo sé la iglesia que no lo sé si no lo sé si no lo sé a Isa y no a Sara a Sara y a Sara a Sara a given en su pasaje favorito del Salmo 91 que él lee de la siguiente manera el jardín al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del tipo de direño robar esperanza mía castillo mío y Dios en quien confiaré él es verdad del caso del lazo del cazador y de la peste de sus hijos con sus plumas de curidad y de bajo de sus alas estará seguro escudo y alarga de su verdad no te verás el peor nocturno dice a esta que vuelve de día y que la iglesia grande en oscuridad y mortandad en medio del día que es tu futuro caerán al plodo mil y les unan tu fiesta más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los envíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te observa no te sobrevendrá mal mi plaga tocará tu mora pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no propieses en tu tierra sobre el león y el asfí y serás hoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí has puesto su amor yo también te libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación le damos las gracias señor porque tú eres un Dios buen y maravilloso porque Cristina ha decidido sentirte y como ser que nos abraza la gratitud señores de la iglesia no al mundo sí a Cristo señor con tu siervo me la bautizo en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén la lectura de la Sandra es Josué 1.9 mira que te mando entre fuerzas y salva bien no temas ni desmaye porque Jehová y Dios estará contigo donde quiera que vayas amén para usted nos trajo las gracias porque tú eres un Dios poderoso tu sangre es libre y limpia salva y es de maravilla señor lealizando el señor hoy entrega su corazón aquí con Cristo que lo va a creer el señor hoy la bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén si vuelve a los sábados con las sedes que luna en medio del futuro su sol y la bautizamos y uno de los sábados en el Espíritu Santo la bautizamos La hermana Emily se logra teniendo la curiosidad buscando a ella una iglesia que te lo presenta. Ella no va a ser alumnada por enviarlo Señor. Él escucha y le busca la Biblia y se hace muchas preguntas. Pero más que todos Señor, ella te conoce. Su mamá hoy en día tiene que estar dando lágrimas para el Señor. Señor, ella ha decidido criar sus hijos delante de ti. En el mundo, Señor, nombre del Padre, eso no es tan importante. Señor, ella dice al mundo, no, pero al cielo sí. Padre, como me dijo en el Evangelio, cuando estamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La siguiente persona de la casa. novia Raquel López el himno que a ella le gusta es Jesús te necesito la lectura preferida de ella se encuentra en Salmos capítulo 23 y lee de la siguiente manera Jehová es mi pastor nada nos faltará el lugar de dejado pacto me va a descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará con sedes de justicia por el corazón aunque antes vaya de sondas de muerte no temeré mal porque tú estarás conmigo tú vas y tú calladas me incumplirán aliento ademezarás mesa delante de mí en presencia de mis acompiadores ungiste mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días oh dios regalme en tu corazón y recontrolando el Espíritu frente a mi no me eches en tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo guardo más seguir así te necesito como un sol derrotado el corazón derrotado el corazón derrotado el corazón para el eterno pedimos nuevamente levantarte y te traemos aquello Señor su corazón te pertenece a ti en la tierra Señor Él ha visto lo que tú puedes hacer y lo que estás haciendo y en el día de hoy Señor ella le dice al mundo no más lo que le molesta pero en el día de hoy Señor en el poder de Dios todopoderoso en el nombre de Jesús Señor quien te bautiza a nosotros y contizamos aquí en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Mi nombre lo dijo, albante, no te he respiro, me he repetido, vuelvo a ti. Perdón, 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 perdón. Bueno, Dios es bueno y Él es maravilloso. El saludo que viene continuamos con otro bautizo, que en el nombre de Cristo Jesús es Natal, si Dios lo permite. No puedo concluir sin hacerle una invitación. Hay alguien aquí en el medio nuestro que le gustaría bautizarse, porque es que viene, la que está en el medio de nosotros. No es el sábado, porque ya este sábado hay personas que están preparadas para el sábado. Hay alguien que le gustaría, o alguien que le gustaría, ahora no es muy rápido, le gustaría bautizarse octubre 17. Esta es la única manera que vas a poder descansar. Correr a Cristo no es suficiente. Hay alguien que le gustaría bautizarse en octubre 17 en el nombre de ellos. Si no hay nadie, le gustaría concluir esta ceremonia donde son. Pongamos de pie. Gracias. 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 Padre eterno, tú eres un Dios bueno y maravilloso y para siempre y para siempre. Te damos las gracias. Tú has sido muy bueno con nosotros en el Espíritu. Los milagros, los milagros, las maravillas, las necesidades que sufres. Toca en los corazones. Gracias. Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, te pedimos que tú continúas con nosotros. Amén. No te vayas, Dios. Quédate con nosotros. Amén. Todo esto, Señor, te lo pedimos. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí se está.